Y nuevamente, Arena Tropical El tapa tapa, el tapa rosca Se ha casado con una mujer Ya en la cama no se le para Esa cosita para el amor Pobre muchacha está llorando Porque ha llegado el negro Manuel Tapa tapa tapa, soquete Ya no se te para, soquete Trasuda la espalda, soquete Agarra por atrás Tapa tapa tapa, soquete Ya no se te para, soquete Trasuda la espalda, soquete Tapa tapa tapa, soquete Tapa tapa tapa, soquete Tapa tapa tapa, soquete Que no se te para, soquete Te sube la espalda, soquete Y agarra por allá Juntito sumará Seguimos avanzando